Son las diez con cuarenta y siete, es tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues como les comento desde el inicio del programa, hoy tengo el gusto de saludar, de recibir aquí en el estudio, como siempre, a mi querida Mayrín Villanueva. Mayrín, qué gusto saludarte. Igual, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo y festejarte tu cumpleaños. Oye, mira nada más qué regalote. Oye. Qué regalote me trajeron. Oye, ya por lo menos cada año, cada veinte de enero voy a venir a darte un beso. Ya, que sea, que sea una promesa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy contenta con este nuevo proyecto, que es una participación especial. Son diez capítulos, pero está precioso el personaje. Y me imagino que esto tiene que ver con la relación tan cercana que tienes con Mapat, ¿no? Exactamente. Digo, Mapat fue la primera en darme mi primer protagónico. No fue la primera novela, pero sí la persona que confió en mí para darme un protagónico. Y claro que cuando me habla Mapat, pero feliz, ya no había podido trabajar, no habíamos coincidido en tiempos y ahora finalmente se dio la oportunidad y estoy muy contenta. Mapat es una mujer muy, muy aplicada. Yo siempre les digo, tiene la estrellita y la mención honorífica y muy contenta. Corazón que miente. Corazón que miente. Esta producción. ¿Qué papel vas a hacer? Voy a hacer, es la primera etapa. ¿Diez? En diez capítulos, en el once ya me están velando. Bueno, entonces son once, ¿no? A mí me la vendieron como once capítulos, no me quites once, porque ese once cuenta. Sí, te refieres a, ya me están despidiendo de la novela. Exactamente, ya me están llorando. Pero soy la mamá de Pablo Lail, que cuando crece, bueno yo seré su mamá cuando es pequeño. Una mamá muy joven. Sí, por favor, o sea, por supuesto que no puedo tener un hijo de ese tamaño. Y es un personaje trascendental en la historia, porque a partir de ahí se ve por qué odia a este chavo a otro personaje, que es el personaje que hace Diego Oliveira. Porque el personaje de Diego Oliveira era el amor de Lucía, que es mi personaje, y me caso con el papá de Pablo. Entonces ahí vienen todos esos y sale la verdadera historia del papá. Entonces se cuenta en diez capítulos muy importantes. Pero tu papel, digamos que es trascendental dentro de la novela, porque define un rumbo importante, ¿no? A partir de ahí cambia la historia, se ve por qué ese personaje tiene esos arranques. El otro personaje que es Diego Oliveira, ¿por qué no? Porque van a ser rivales de amor. Cuando crezca el chavo, van a acabar siendo rivales de amor. ¿Cuándo empieza? Empieza el 8 de febrero. ¿El 8 de febrero? El 8 de febrero empiezo yo, y mis diez capítulos. El 18 termino. Tal cual, tal cual. No, no sé exactamente al aire cuándo termino, pero son diez capítulos. O sea, no hay posibilidad de que tu personaje se alargue. No, no hay forma. Bueno, en sueños apareceré con la lita. Muy bien. Esto, bueno, con esto estás iniciando el año, pero, ¿ya tienes algún otro proyecto pensado? ¿Qué quieres hacer? Pues no, ahorita voy a estar fuera, voy a salir, voy a estar fuera de México seis meses. Bueno, como cinco mesesitos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esa sí no me la sabía, ¿eh? Esa no me la sabía. Mis fuentes que son muy fidedignas, muy fidedignas, muy cercanas, ¿eh? Son muy discretas. Sí, ya lo voy a ver. Ya estoy viendo que esas fuentes no te está pasando el chiste de Diego. Los veo el sábado y me voy a poner ahí. Y le sacas la verdadera historia del por qué me voy cinco meses. ¿Te vas por una cuestión personal? Sí. Por una cuestión personal. Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿Se va a poder saber o no? Nos vamos a estar en Florida. ¿En Florida? En Florida. Sí, es por lo de mi hija, por lo de Julia, que nos toca. Uy, que está de velada. Que está bien padre, está bien, ¿verdad? Julia está increíble. Sí. Qué niña tan especial, ¿no? Sí, tienen una cosita muy bonita. Muy padre, la verdad. Le mando un beso con cariño. Muchas gracias. Te vas para allá seis meses. Bueno, cuatro o cinco meses. Muy bien. Cuatro o cinco meses. Posiblemente nos podemos echar la vacación ya después ahí, ya que lleguen los chaparros a pasar el, porque se juntaría más o menos con las vacaciones, entonces ya podríamos ahí. Ellos van a estar yendo y viniendo, van a estar yendo a verte y viniendo. ¿Y no vas a hacer nada allá en Univisión? Pues estaría padre. No, no me da tiempo porque yo estoy como a dos horas. Ah, no estás en Miami. No estoy en Miami y vamos a estar ahí con todos. Eso va a ser el primer medio año, ¿no? Va a ser, sí, a partir de febrero. Nosotros nos vamos en dos semanas. O ya, ya. Ya, 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 ya nos vamos y regresaremos a mediados del próximo año. Eduardo también se va. De este año, sí. Sí, nos vamos los dos. Esperamos a que él terminara también su novela. Yo terminé y justamente estamos así como. Bueno, también le sirve como pausita. Como una pausita. Que creo que es necesaria porque tú no has hecho una pausa en cuantos años. No, terminando la otra novela, luego, luego nos pegamos y bueno, ahorita fue un personaje muy corto, sustancioso y ahora nos vamos a dar nuestros cinco mesesitos. Ah, está padrísimo. Sí, sí, está padrísimo. Y después verás, ¿qué? Novela, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que regresando. Yo telemisa no creo que te... No, 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 por favor, por favor. Que te suelte tanto tiempo, ¿no? Ni yo los quiero soltar a ellos. No, no, me queda muy claro. Entonces, pues sí, regresaremos a hacer una novela o serie. Tengo ganas de hacer qué tal la que va a ser Jorge, que está padrísimo. Claro, se fue hoy. Hoy está saliendo, hoy para Miami, el Hotel de los Secretos, para hacer esa serie. Sí, sí, el Hotel de los Secretos, que sí, está padrísimo. Entonces, se van a estar haciendo muchos proyectos muy padres y bueno, pues a ver en qué. ¿Te gustaría trabajar en una serie? Claro, me encantaría, me encantaría. Sí, es algo que tienes que hacer. ¿Y cine? Pues cine no me ha tocado. ¿Por qué? O sea, no... ¿Has podido? No muchas veces me han invitado, pero las veces que me han invitado yo he estado en proyectos. Entonces, no se ha podido. Uy. Entonces, también... Pero sé que es una asignatura como pendiente para ti, ¿no? Pues sí y no, o sea, sí me encantaría hacerlo, porque si es algo no te digo que no me gustaría, pero tampoco es algo que me quite el sueño si no lo hago. No, me queda claro. O sea, llevo 20 años en esto y no se me ha dado la oportunidad, si se me da, maravilloso. Se va rápido, ¿no, Mayden? Se va muy rápido. Se va rápido. Se va rápido la vida. Cuando dijiste 20 años, dije, Dios mío, mi vida. Llevo 20 años aquí en Televisa, un poquito más, ¿eh? Y sí, 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 se te pasa el tiempo muy rápido. Pero lo hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien. Bueno, que sí la hemos pasado. Que sí la hemos pasado. Oye, este, estuve, tuve la oportunidad de conversar seis minutos con Salma Hayek el domingo pasado y saliéndome a Cordetti, es en serio lo que te digo, porque podrían ser hermanas, Mayden. Sí, ¿verdad? Siempre me lo dicen. Si te lo dicen mucho, es increíble. Sí, sobre todo cuando estaba más chavita me decían mucho. Eres más guapa tú, lo tengo que reconocer. Pero sí podrían ser hermanas, Salma, y tú. Podríamos hacer una película de hermanitos. Ay, me encantaría. Me encantaría. No, me encantaría verla, sí. Oye, hablando de esto, ¿nunca te dio el gusanito a Estados Unidos? No, nunca. ¿A buscar suerte en la carrera? Nunca, nunca, qué poco, este, audaz me vi, pero no, nunca se me dio ese. Empezamos muy chicos también, como tú comprendes. Sí, le tuvimos que chambear muy temprano. Empezamos a hacer familia muy temprano y no, no tuve nunca ese gusanito. Lo dejamos para las personas que tienen esa garra y ese empuje para estar batallando y luchándole por allá, porque sí es fuerte. Oye, este, hablando de empezar, pequeños, este, mis sobrinos como que… Como que pintan, ¿verdad? Como que se están animando, ¿no? Bueno, más Sebastián, ¿no? Sebastián es un artista, nos quedó claro desde muy chiquito. No tienes duda de que Sebastián ahí va a estar metido desde que nació. Justo estábamos en una junta de la escuela, les dije, a ver, me queda clarísimo que Sebastián no se va a dedicar a las matemáticas ni a la física. Pero desde hace tiempo nos quedó claro. Pero de que tiene que hacer la prepa, eso es un hecho. Sí, Sebastián es, o sea, y aparte él te lo dice con una convicción. Él, por ejemplo, sí tiene esa garra y a él sí le veo esa posibilidad de donde sea, ¿no? Tienen una fuerza diferente. Romy como que todavía… Romina como que sí, pero quién sabe. Sí. Sí, pero sí quiere, ¿eh? También yo creo que la veremos por ahí. Pues con esa belleza que tiene Romina, este, difícilmente no. No lo hará. Y no la robó, la heredó. No, y aparte no conocen otra cosa. Así es. Por donde se mueven, están metidos en foros. Así es. Hasta de radio. Así es, hasta de radio. Hasta de radio. Mayrin, siempre es un placer verte. No, muchísimas gracias, Javier. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos en casa. Claro que sí. Y disfruta esta pausa. Muchas, muchas gracias. Y que todo esté bien en todos los aspectos, para ti, de verdad, ¿ok? Ahí está. Corazón que miente, producción de Mapat, el 8 de febrero, es tu aparición especial ahí. No. Si te quiere, Mayrin. Ay, ya se arrancó esto. Gracias por esos ojos. De verdad, de verdad. Uy, no me hagas eso. Uy, Mayrin. Ay, que padre, ¿verdad? Nos vamos, regreso, regreso.